Es simplemente una puerta que consta de tres partes. La parte superior, donde va una celosía para poder oír a la persona que está aislada. Luego va un vidrio laminado para la parte visual. Después va un sector de acrílicos donde van las mangas, donde el enfermero y el médico le van a hacer todos los estudios a la persona que está aislada. Le va a dar los remedios, le va a tomar la atención, que va con el cetocopio ya instalado. Y en la parte inferior lleva dos puertitas que dan una donde van a estar todos los remedios, donde se le colocan los remedios para tomar la temperatura y otra donde pasas el plato de comida o también puedes pasar una revista, lo que necesite la gente que está aislada. Lo que se buscó es mejorar, que no haya tantos contagios, evitar un poco el contagio del enfermero. Mejora también porque ellos tardan entre 30 y 40 minutos en cambiarse. Cuando van a una habitación tienen que volverse a cambiar de todo lo que tienen puesto, tardan entre 30 y 40 minutos y además disminuir el costo de eso, porque tiene un costo lo que están utilizando. Hay una parte que se desecha y otra parte que se manda a desinfestar y de abajo. Y además pensando también en que el que está aislado, en la psicología del que está aislado, porque ya la puerta no va a ser cerrada, sino que él va a estar viendo, va a estar en contacto con alguien y por medio de un virus por lo menos va a poder hablar, va a poder pedir algo. Y bueno, y eso es lo que ellos idearon. Tardamos 35 días en sacar esta puerta porque esta gente tuvo interconsulta con médicos, enfermeros, se ha hecho el inicio del patentamiento, se está buscando la aprobación de la AMAC y nosotros hemos tenido la suerte que lo han buscado para construirla. Así que bueno, estamos esperando cuando ya empecemos a venderla, ¿no? Exactamente. Lelio, ¿cómo llegan a ustedes esta posibilidad que se les brindan para que ustedes puedan construirla? Ellos llegan a nosotros porque la hija que es arquitecta también es compañera de misa, que también está a recibir esa arquitecta. Y bueno, siempre hablábamos, hemos hecho algunas obras y bueno, me hablaron si querían hacerme cargo de esa puerta. Bueno, yo le hablé con Darío, que es el pensador de acá, el que soluciona todos los problemas en fábrica. Y bueno, decidimos, sí, presentarlo. Bueno, nos llevó tiempo en ponerlo en práctica porque, bueno, Darío con sus ojos empezó a decir a Arqueto, mira, esto convendía que lo hicieramos así, aquello acá así. Bueno, ellos vinieron acá, estuvimos totalmente en contacto todos los 35 días hasta llegar a lo que realmente ellos habían proyectado, ¿no? En decir, esto fue construido aquí en Vicuña, Maquena. Idea de la ciudad de Río Cuarto, pero construida aquí en Maquena. Sí, la construí acá y la llevamos y la presentamos en el estudio de él, en Río Cuarto. Y una vez que esto ya esté, llegue a la ALMAT y bueno, seguramente tendrá que tener una patente, ¿en qué lugar debe funcionar? ¿En casa de familia o también en nosocomios? No, no, esto es para nosocomios. Ajá, ajá. Es todo, todo para, porque no solo va a ser, no está pensado en el COVID, sino también para toda enfermedad que sea contagiosa, en efecto contagiosa, sirve esta puerta porque no, va a evitar que haya contacto entre el paciente y el médico o la enfermera. Está pensado no solo por el COVID, se dio esto del COVID, ayudó a que este grupo de géneres se pusiera a pensar en eso. Pero también la interconsulta con los médicos de terapia, le dijeron que era muy buena la puerta para los otros casos también. ¿Cuánto tiempo puede llegar a que la ALMAT pueda llegar de alguna manera a visibilizar esto y dar el sí? Mira, en este momento, te digo que es incierto porque no han logrado comunicarse, han mandado todo lo que sería los formularios, pero no han logrado comunicarse porque no saben si está cerrado o qué está pasando en Buenos Aires. Todo este problema que está pasando con la pandemia ha retrasado. Sí, la verdad que el tema de la pandemia nos ha llevado a todos a idear, ¿no? Por ejemplo, desde la tecnología, nosotros, la gente, las escuelas. Sí, sí. Y bueno, y más cuando hablamos de salud, ¿no? Algo tan importante e imperioso para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esa gente, y ha trabajado muy bien porque ellos, antes de hablar con nosotros ya para materializar el proyecto, tuvieron un montón de interconsultas, reunidos con enfermeros del hospital, con médicos de los distintos nosocomios, para ver qué ideas tenían. Le presentaban la idea y ellos escuchaban a ver si había que hacer alguna mejora y todo eso. Y bueno, de ahí en más, bueno, hablaron a Buenos Aires para conseguir las mangas, porque bueno, unas mangas donde el enfermero, el médico pone la mano. Y bueno, en Buenos Aires no se pudo conseguir porque está cerrada la fábrica. Y entonces se logró en Córdoba conseguir una casa que proveería el acrílico con las mangas y en Río Cuar se consiguió alguien que soldara donde va a insertar las mangas al acrílico. Y después todo lo otro lo hacemos nosotros.